Andrés Guardado tuvo una noche de antología en su debut en casa con el Betis, y se tiró dos pases para gol en la victoria del Betis por 2-1 sobre el Celta de Vigo. Con una grada muy animosa en el debut del Betis como local en la temporada y también con el estreno del remodelado Benito Villamarín, el equipo de Quique Setién salió intenso y con muchas ganas. El 0-1 al minuto 9 de Maxi Gómez puso de cara el partido para el cuadro local, pero daría inicio el show de Guardado. El Principito puso un centro de primer nivel para Sergio León, que selló con remate de cabeza al minuto 30. Así, el central marroquí Soufedal, otro de los refuerzos del curso, estuvo poderoso a la salida de un córner y tras un centro de Guardado puso de cabeza por delante al conjunto sevillano a los 77 minutos.